que ha asumido el gobierno municipal de La Paz referente a las tarifas de servicios que prestan en el cementerio general. Ayer mismo ya hemos cruzado una nota solicitando al alcalde un informe técnico referente a este incremento de precios porque podría afectar al consumidor final que en realidad somos los que sufrimos con este tipo de incrementos. Nadie está libre de perder la vida en cualquier momento uno se va de este mundo y lógicamente deja a veces esa preocupación a los familiares que tienen que cobrir dinero para poder dar una cristiana sepultura a las personas. Esperemos que sea la brevedad posible son cinco días que establece el procedimiento administrativo para que puedan emitir los informes que se requiere toda vez que estamos en el marco del derecho a la información también y que la población necesita conocer cuáles son los motivos técnicos y las razones por las cuales se han incrementado estos precios. Lo que sabemos es que hay un ajuste a las UFBs conforme establece también la norma que señala que cada anualmente deben ajustarse los precios de algunas tarifas en función a las UFBs. De todas maneras necesitamos saber si este ajuste corresponde al porcentaje de incremento que ellos han asumido. De acuerdo a informaciones incluso algunos servicios se hubieran incrementado 30% en las tarifas. La pregunta es ¿habrá sufrido una variación del 30% la UFB en la gestión 2023? Es una de las preguntas seguramente que vamos a resolver con el informe que nos emita el Gobierno Municipal de La Paz. Bueno, podríamos emitir una combinatoria. No creo que suceda eso porque ayer ya vía teléfono hablamos con la directora general del Cementerio General. Le solicitamos un informe y le anunciamos que estamos solicitando formalmente. Nos dijo que ellos tienen y que no habría problema de enviarnos siempre y cuando la solicitud sea vía conducto formal, es decir, a través del alcalde.